Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 10 de abril. Segundo de Reyes, capítulo 7. Eliseo contestó, Oigan la palabra del Señor, que dice así. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros. Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba, para escapar y salvarse. Cuando los eleprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los sentinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios, y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los sentinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros, déjenme decirles lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso, que salgan algunos hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos, a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos, y el rey los mandó al campamento del ejército sirio, con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán, y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento sirio, tal como la palabra del señor lo había dado a conocer. Se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Ahí se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata, y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado, no me digas, aun si el señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad, y allí murió. Segundo de Reyes, Capítulo 8 Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, Anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país, y que ésta dure siete años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios, y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó siete años. Al cabo de los siete años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giesi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo, Mi señor y rey, esta es la mujer, y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer, y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, Devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Adad, rey de Siria, estaba enfermo, y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael, Llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo, y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo, Ben-Adad, rey de Siria, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió, Ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente, hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora, mi señor? Le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas. Respondió, vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y le abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó, ¿Qué es este servidor de ustedes sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró, El Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Adad le preguntó qué le había dicho Eliseo, Hazael le respondió, Me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. En el quinto año del reinado de Jorán, hijo de Acap, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá. Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel como lo había hecho la familia de Acap y llegó incluso a casarse con la hija de Acap. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los Edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán se marchó sobre Zahir con todos sus carros de combate. Los Edomitas cercaron a Jorán y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Limná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Jorán y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, Jorán fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. En el año duodécimo de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que ofende al señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Jorán, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Jezerrel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en Ramot, cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezerrel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Segundo de Reyes, capítulo 9. Un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar. Le ordenó, toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues, busca a Jeú, hijo de Josafat y nieto de Nimzi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale. Así dice el Señor. Ahora te unjo como rey de Israel. Luego, abre la puerta y huye. No te detengas. Acto seguido. El joven profeta se fue a Ramot de Galad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo. Tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros? Preguntó Jeú. Para usted, mi capitán. Respondió. Jeú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró. Así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acap, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos, los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acap perecerá, pues de sus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboán, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezabel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido. El profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jeú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos se le preguntó. ¿Todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió. ¿Y saben cómo habla? Pamplinas, replicaron. Dínose la verdad. Jeú admitió. Esto es lo que me dijo palabra por palabra. Así dice el Señor. Ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones, a los pies de Jeú. Luego tocaron la trompeta y gritaron. ¡Viva el rey Jeú! Entonces Jeú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. Sucedió que Jorán, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galahad contra Hazael, rey de Siria. Pero tuvo que regresar a Jezabel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jeú les dijo a sus partidarios. Si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezabel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezabel, pues allí se estaba recuperando Jorán, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el sentinela, que vigilaba desde la torre de Jezabel, vio que las tropas de Jeú se acercaban, gritó. ¡Se acercan unas tropas! Enseguida, Jorán ordenó. Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jeú y le dijo. El rey quiere saber si vienen en son de paz. ¡Y a ti qué te importa! Replicó Jeú. ¡Ponte allí atrás! Entonces el sentinela anunció. El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto, el rey mandó otro jinete, el cual fue a ellos y repitió. ¡El rey quiere saber si vienen en son de paz! ¡Eso a ti no te importa! Replicó Jeú. ¡Ponte allí atrás! El sentinela informó de nuevo. Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jeú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. ¡Enganchen el carro! exclamó Jorán. Así lo hicieron. Y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jeú en la propiedad de que había pertenecido a Nabot el jezerrelita. Cuando Jorán vio a Jeú, le preguntó. ¡Jeú! ¿Vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jeú. Jorán se dio la vuelta para huir, mientras gritaba. ¡Traición, Ocosías! Pero Jeú, que ya había tensado su arco, le disparó a Jorán por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro y Jeú le ordenó a su ayudante, Vidcar. ¡Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el jezerrelita! Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acap, padre de Jorán, y el Señor pronunció contra él esta sentencia. Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo el Señor lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Agan, pero Jeú lo persiguió y ordenó, Mátenlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Meguido. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba, junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el undécimo año del reinado de Jorán, hijo de Acap. Cuando Jezabel se enteró de que Jeú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jeú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, ¿Cómo estás, Simri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jeú gritó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron dos o tres oficiales, y Jeú les ordenó, ¡Arrójenla de allí! Y así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jeú se sentó a comer y beber, y dio esta orden, ¡Ocúpense de esta maldita mujer! ¡Denle sepultura! ¡Pues era hija de un rey! Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jeú, y éste comentó, Se ha cumplido la palabra que el señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo, En el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir, ¡Esta era Jezabel! Segundo de Reyes, Capítulo 10 Acab tenía setenta hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jeú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía, Ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab, y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron, si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jeú. Nosotros somos sus servidores, y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jeú les escribió otra carta, en la que decía, Si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezerrel mañana a esta hora, y tráiganme la cabeza de los hijos de Acab. Los setenta príncipes vivían con las familias más nobles de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jeú, que estaba en Jezerrel. Un mensajero llegó y le dijo a Jeú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jeú ordenó que las pusieran en dos montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana, Jeú salió y presentándose ante todo el pueblo, Jeú confesó, Ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues, que nada de lo que el señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jeú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezerrel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eked de los Pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. ¡Capturen los vivos! Ordenó Jeú. Así lo hicieron. Y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 hombres. Jeú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jeú se encontró con Jonadab, hijo de Recav, que había ido a verlo. Jeú lo saludó y le preguntó. ¿Me eres leal como yo lo soy contigo? ¡Lo soy! Respondió Jonadab. Jeú replicó. Si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jeú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo. Ven conmigo, para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó a su carro. Tan pronto como Jeú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acap, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jeú reunió a todo el pueblo y dijo. Acap adoró a Baal con pocas ganas. Jeú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jeú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden. Convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jeú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron, que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jeú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jeú y Jonadab, hijo de Recap, entraron en el templo de Baal, Jeú les dijo a los congregados, ¡Asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino sólo de Baal! Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jeú había apostado una guardia de ochenta soldados a la entrada, con esta advertencia, ¡Ustedes me responden por estos hombres! ¡El que deje escapar a uno sólo de ellos, lo pagará con su vida! Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jeú ordenó a los guardias y oficiales, ¡Entren y mátenlos! ¡Que no escape nadie! Y los mataron a filo de espada, y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal. Sacaron la piedra sagrada que estaba allí, y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jeú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, Jeú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboán hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a reducir el terreno israelita. Hazael atacó al país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribos de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo de Arnón, hasta las regiones de Galaad y Bazán. Los demás acontecimientos del reinado de Jeú, y todo lo que hizo y todo su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeú murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jeú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!